Nosotros somos activistas, pero somos activistas que luchamos por democracia y por libertad y por convicción. Lo que retumba es lo que hay aquí. Eso es lo que retumba. Y esa es la vergüenza más grande. Y le voy a explicar por qué, verdaderamente. Nosotros como mujeres, nosotros como padres de familia, a nuestros hijos enviábamos al museo para que aprendan a ver la historia, para que aprendan a ver lo más grande, lo más hermoso que hay. Es una pena, de verdad, lo que han hecho, dando un museo que corresponde a Santa Cruz para este tipo de cosas. Yo lamento la inclinación sexual que tengan, si es que alguien la tiene aquí. Abominación. Pero les voy a decir que se respeta. Ustedes no pueden poner, han puesto ahí una imagen, una pintura que simula a una virgen. Imagínense. Vean, viendo de banderas LGBT, están aquí haciéndose la burla, ¿ya? ¿De la niñez? Miren, miren, una niña embarazada. Vean, las banderas LGBT, la imagen de la virgen. Una virgen, se están burlando de nuestra fe. Vean, esta señora merece estar en una galería de arte. Esta otra, esta otra, ¿qué arte es este? Ah, vean, una mujer semidesnuda prácticamente. Esto es lo que le están exigiendo a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Ah, gente pro-aboto, gente satánica. Ah, vean, en esto han convertido, miren, miren ese gesto obsceno. Ah, vean, esa transparencia con desnudo. Ah, miren, esto es lo que están exigiendo en la galería de arte cruceña. Vean, miren, esta barbarie, esta degradación moral, esta degradación de valores. Esto es lo que le están impartiendo en el municipio a nuestros niños. ¿Cómo es posible que la alcaldía municipal destine este espacio público para impartir todo lo que es la ideología de género LGBT? Ah, ¿cómo es posible? Esto pertenece al municipio, se paga con nuestros impuestos, pero para que le impartan historia, cultura a nuestros niños. Ah, no para que lo degraden moralmente, sexualmente. Sí, vean en lo que han convertido esta galería de arte, este museo municipal. ¿Cómo es posible que hayan permitido ustedes esto? Es posible porque están protegidos por una ley que respalda la diversidad sexual y los derechos humanos, señor. ¿Usted cree que eso es impartir cultura, historia, ideología a nuestros niños?